La República de Gabón, del 2014 al 2016, y esta es mi tercera estancia en África. Este ha sido un año, un año de duro trabajo, un año insertado en el manejo y control de una epidemia que ha azotado la humanidad, en la cual este país no ha escapado, pero que nosotros le hemos prestado nuestro servicio. En todo momento, la brigada, todos los compañeros, permanente, hemos estado trabajando en los momentos de la epicrisis, y en estos momentos que también están en crisis, estamos todos los días en nuestro puesto de trabajo, prestando nuestros servicios, tanto a pacientes que en bajo riesgo, como pacientes con riesgo y pacientes enfermos. Le hemos aportado nuestro conocimiento, nuestra actividad médica, tanto en materia de diagnóstico como terapéutico. Doctor Víctor Manuel, si le pregunto por la mayor experiencia en Namibia, me dirá seguramente que lidiar con la COVID-19, y muchas personas dirán, bueno, todos los países de África son los mismos, se parecen, pero, ¿qué ha distinguido cada una de estas misiones en estos países? En Ghana, en Gabón, ahora en Namibia. Bueno, en la República de Ghana, lo distintivo fue haber trabajado para la atención al paciente politraumatizado y lesionado de toda la fábrica subsahariana, de un hospital militar en el cual trabajamos, concentrado fundamentalmente en la atención al trauma al lesionado complejo. En Gabón, estuvo concentrada nuestra atención neuroquirúrgica fundamentalmente al manejo del paciente oncológico, porque trabajamos para el Instituto Nacional de Oncología, y allí prestamos nuestros servicios como neurocirujano atendiendo la parte oncológica. Y en el caso de la República de Gabón, con esta característica de la pandemia, es que hemos prestado nuestros servicios en dos hospitales generales, insertados en la atención al paciente politraumatizado, al paciente oncológico, pero que con un único servicio en todo el país. Y hemos mantenido nuestra atención médica sin descuidar la atención electiva y la atención urgente a los pacientes. Y hemos mantenido nuestra atención a un trabajo en el manejo del paciente neuroquirúrgico, que se comenzó ya hace un tiempo, hay otro neurocirujano con gran prestigio de la provincia de Mandanza, el doctor Vidal, que comenzó este trabajo hace dos años aquí, y que nos hemos insertado y hemos continuado desarrollando este trabajo. Insertado fundamentalmente en salvar vidas humanas, hacia un elemento de alta sensibilidad como los niños. Aquí las malformaciones congénitas, llamémosle a los disrafismos, o sea que la columna no cierra completamente durante la vida embriológica, y eso trae una serie de consecuencias, como el crecimiento de la cabeza, y hemos estado concentrados en estas dolencias, así como el manejo del tumor en niños de alta complejidad, y hemos contribuido con nuestro accionar diario en el diagnóstico, en el tratamiento quirúrgico de estos niños, contribuir por lo menos a aliviar y a mejorar la calidad de vida de ellos. Doctor Víctor Manuel, ¿qué pasa cuando usted está en la consulta y llegan los pacientes namibios, y el paciente mira y se da cuenta que el doctor que está ahí, en la consulta que lo atiende, no es un médico de Namibia? Bueno, el primer elemento y lo que caracteriza nuestra medicina es la alta sensibilidad que comienza en mirar al paciente de frente, en conversar con el paciente, en identificarnos con ellos, su sensibilidad con una sonrisa. Muchas veces esto es suficiente como para ganarnos un interrogatorio, como para ganarnos un examen completo, que ellos pueden cooperar siempre con la limitante que siempre nos enfrentamos, con el idioma, o muchas veces hablan el inglés, o hablan dialecto, u otros idiomas, y entonces esto es una limitante que tenemos, pero buscamos la forma de llegar a un diagnóstico, ese debe poder establecer un tratamiento adecuado y un pronóstico para los enfermos. Con muy satisfecho, el paciente namibiano, con la brigada médica cubana y con la atención nuestra, muy satisfecho, la sensibilidad nuestra, la atención, ese buenos días en la mañana, todos los días de verlo, que nos caracteriza a nuestros médicos cubanos la información oportuna, por esto ellos lo agradecen muchísimo, y siempre tienen en todos los lugares que vamos, está la memoria de nuestro comandante, Fidel, como muchas veces nos llaman por ese nombre, no dicen Fidel porque no recuerdan nuestro nombre, pero saben la presencia permanente de nuestro líder histórico, aquí en este pueblo, como en todos los pueblos de África. Doctor Víctor, me imagino que en algunos lugares, en algunos hospitales, ustedes trabajan como una suerte de team médico, donde hay médicos no solo cubanos o namibios, puede que hayan médicos de otras naciones, ¿cómo es la relación entre ustedes a la hora de discutir un caso, por ejemplo? Bueno, la relación que media entre nosotros es una relación de respeto, una relación de entendimiento, una relación de conocimiento de los protocolos que ellos utilizan, esos protocolos que tienen ellos establecidos, nosotros cuando llegamos al país los revisamos, conversamos mucho con ellos, siempre poniéndole el elemento más importante que es la prontitud, muchas veces tienen protocolos con tecnología al alcance, pero el propio carisma, la propia dinámica de cómo ellos van a enfrentar, pero nosotros le ponemos nuestra prontitud, que es nuestro sillo, viendo que el enfermo es lo primero, y buscamos la forma de insertarnos en equipo, incluso muchas veces nos dicen que debemos actuar un poquito más lento, porque para nosotros el tiempo es lo más importante, ofrecer un diagnóstico temprano, una cirugía precoz, porque sabemos que ahí influye en la calidad y la atención médica y el pronóstico del paciente, ahí está nuestra mayor victoria en tratar de hacerlo lo más pronto posible, nunca con un carácter impositivo, siempre con un carácter de discusión, de aportar nuestras experiencias, escucharlos mucho, nos hemos enriquecido mucho en manejo de algunas dolencias como son las infecciones, a muchos parasitismos en el sistema nervioso, que muchas veces nosotros no estamos, no lo vemos, no lo manejamos, y aquí ellos tienen su experiencia de cómo se maneja, nosotros le damos nuestro aporte. Doctor Víctor Manuel, vamos a hacer un alto en la conversación, en solo segundos regresamos, para continuar el diálogo con usted. Ventana Rebelde, descubriendo héroes en pequeñas historias. Dos a veintiséis minutos, seguimos en Ventana Rebelde, en solo instantes volveremos a Namibia, para seguir nutriéndonos de las experiencias de nuestros profesionales de la salud allí, emisión de viernes, que terminamos conversando con el jefe de la brigada en Namibia, y hoy también nos acercamos a sus vivencias, las vivencias de un neurocirujano, también de una otorrinolaringóloga, que también nos brindó su historia, nos permitió acercarnos a esas anécdotas, que están debajo de las experiencias, de las vivencias diarias de nuestros profesionales de la salud. La situación del mundo bien compleja, mis amigos, más de 80 millones de casos, 45 millones de personas recuperadas, y 1,77 millones de muertos en todo el mundo. Estados Unidos sigue encabezando este listado, esta estadística, con casi 20 millones de casos, 19 millones 200 mil personas se han contagiado en este país, son cifras variables, según los medidores, también los usos horarios de los diferentes países. La India con más de 10 millones de casos positivos, Brasil con 7,48 millones, Rusia con poco más de 3 millones de contagios, y Francia con 2,56 millones. Por estos días y también las últimas horas, advertencias que vienen de la Organización Mundial de la Salud, y especialmente, Senaida, de su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Este fin de semana, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió en un video que la pandemia del coronavirus no sería la última de este tipo de crisis. La historia nos dice que esta no será la última pandemia. Las epidemias son un hecho en la vida, dijo en un mensaje publicado por el primer día internacional de la preparación ante las epidemias. El dirigente de la Organización Mundial de la Salud afirmó que una mejor inversión en salud pública por parte de los gobiernos y la sociedad podría asegurar que las generaciones futuras hereden un mundo más seguro, resiliente y sostenible. Creo que también para apoyar estas palabras del director general de la Organización Mundial de la Salud, en Twitter, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a aprender de la experiencia del coronavirus e invertir en los sistemas de salud. Esto es un llamado que hacen precisamente cuando hay una situación muy difícil en algunos países y los gobiernos están tomando determinadas medidas restrictivas precisamente cuando vaya terminando el año 2020. Mientras tanto, en muchos países avanzan las campañas de vacunación, la Unión Europea, también Argentina, Costa Rica, México y otro país que se suma de Latinoamérica será... México, Argentina, Costa Rica y que son algunos de los países que están en este momento adquiriendo vacunas y que poco a poco han comenzado ya a reactivar algo que tiene los ojos puestos del mundo por la experiencia y por la expectativa. El otro país es Chile, o sea, Chile, Costa Rica, México y también Argentina. Sobre eso comentaremos en solo minutos mientras nos vamos nuevamente a Namibia para seguir conociendo la experiencia del doctor Víctor Manuel Pérez Blanco. Seguimos en Ventana Rebelde y conversamos con el doctor Víctor Manuel Pérez Blanco es neurocirujano de Manzanillo pero realiza su labor profesional en La Habana y también ha cumplido tres misiones internacionalistas ahora mismo está en Namibia. Doctor, una especialidad de alto rigor científico como la neurocirugía ahora mismo estoy pensando que es bien cotizada a nivel mundial una especialidad que muchísimos países quisieran o sea, un profesional que muchísimos países quisieran tener sin embargo usted ha optado por su labor solidaria por ir a otros países a África, nada más y nada menos un continente sufrido quizás desde ese punto de vista un continente de muchas zonas pobres ¿acaso usted se siente un esclavo por ir allí a esos países a brindar su labor solidaria sabiendo que en otros lugares su especialidad es una de las más remuneradas? No, primero la satisfacción como profesional de prestar mi servicio médico a un pueblo que lo necesita esa es mi mayor satisfacción poder prestar mi servicio médico en segundo lugar nuestra preparación sabiendo que ser internacionalista es salvar nuestra propia deuda con la humanidad hoy la humanidad necesita mucho de esa voluntad de esa disposición de los médicos de ir a cualquier lugar del mundo que más altruismo que nuestra brigada Henry Rica la cual todos los días con su accionar tenemos que seguirlo tenemos que estar cerca y cada paso que den ellos nosotros buscar la forma de dar dos pasos porque estamos convencidos de que la humanidad necesita y en especial nuestro pueblo necesita de la atención en el neuroquirúrgico de este pueblo de la atención neuroquirúrgica estamos muy satisfechos de prestar nuestra atención aquí hay procedimientos quirúrgicos que hemos desarrollado en estos tiempos que estamos por acá que realmente en momentos iniciales ellos no podían realizar necesitaban del concurso de otros países venir aquí y el hecho de trabajar de conjunto los dos neurocirujanos con los dos neurocirujanos nacionales bueno esto ha permitido paulatinamente ir haciendo cirugía de altas complejidades en pequeños de un año o de dos años tumores cerebrales que eran irresecables que tenían que llevar solamente tratamientos paliativos hoy se está combinando la posibilidad de realizarle otro tipo de tratamiento como radioterapia quimioterapia porque le practicamos cirugía esclavo esclavo de nuestra profesión de eso sí porque le vamos a dedicar toda nuestra vida a lo que hemos aprendido a lo que hemos hecho a ser médicos a salvar vidas y a prestar nuestro servicio doctor Víctor Manuel yo lo he escuchado hablar con detenimiento y cuando usted habla uno siente orgullo porque sabe que de alguna manera ahí está presente la esencia humanista de la medicina cubana que tanto falta hace en el mundo como bien usted decía pero como ya llega el final del 2020 un año difícil y complejo no solo para Cuba sino para el mundo que ha tenido que enfrentar el reto de una pandemia que no conocía de una enfermedad que tiene sus características muy especiales a mí me gustaría escuchar su mensaje no solo para Cuba no solo para sus amigos no solo para su familia sino el mensaje de un médico cubano que presta sus servicios en África cuando concluye el 2020 bueno el mensaje confianza confianza el sistema de salud nuestro especialmente en nuestro país está estructurado funciona como para erradicar esta pandemia que haya confianza que cumplan con todas las medidas establecidas que el diagnóstico temprano cumplir con las medidas epidemiológicas reportar cumplir con las orientaciones de las autoridades sanitarias que para este fin de año evitar fiestas evitar los conglomerados en lugares donde haya alto riesgo de transmisión de la enfermedad confianza en que el futuro será mejor confianza en que nuestros líderes de la revolución y nuestro presidente y todos nuestros ministros de salud pública sabrán guiarnos hacia mejores resultados mucha confianza y que el año 21 será un año próspero será un año en que seguiremos avanzando y la familia donde está en Manzanillo o en La Habana bueno tengo Manzanilla en Manzanillo tengo una familia en Matanza tengo Manzanilla en La Habana y tengo toda la familia que es el pueblo cubano para cual les deseo muchas felicidades que este fin de año sea dentro de las posibilidades pues lo pasen bien con salud y prepararse para los retos del próximo año un sentimiento recíproco desde Radio Rebelde para usted para toda su familia y para todos los profesionales que allí la acompañan en Namibia muchísimas gracias doctor en especial quisiera dar un saludo que tengo un nieto que ya va para cuatro meses al cual no he podido ver físicamente pero un beso para mi niña mi esposa para mi mamá para toda mi familia y para el pueblo cubano de forma general ¿cómo se llama el bebé? Víctor Libán Libán Manuel Libán Manuel yo quería que fuera Víctor pero Libán Manuel bueno el segundo nombre aunque sea muchas gracias doctor por compartir su experiencia profesional y también parte de su historia de vida por permitirnos entrar a ese pedazo gracias doctor aviones helicópteros buques destructores entre otros reporteros de todo el mundo informan sobre impactantes sucesos en Florida la jornada de este lunes comienza con más de 26.300 casos positivos por COVID-19 pero aún en situaciones tan adversas las fuerzas del bien se levantan salvadoras para vencer Raúl vamos a quitarte el tubo que tienes en la boca se escucha decir al médico y tras la incertidumbre y los deseos vuelve la certeza respira respira tranquilo le dicen y la sala se repleta de médicos y enfermeras que aplauden y sonríen un aplauso cerrado para los humildes héroes de estos días difíciles mis amigos vamos a dar acusa de recibo de algunos de los mensajes que nos llegan a través de la red social Facebook especialmente en nuestro stream Valeriano Donatien Cisneros dice hola los estoy escuchando desde Israel muchísimas gracias Valeriano por la sintonía con Radio Rebelde tenemos otro amigo si Marlon Almaguer Cruz desde Azerbaiyán feliz fin de año y próspero año nuevo para todos los cubanos dentro y fuera del país y en especial a toda mi familia el saludo para el doctor Marlon Almaguer Cruz está ahora mismo sintonizándonos desde Azerbaiyán no se pierde ninguna de nuestras emisiones desde que conoció el programa bueno contactamos con él y con parte del equipo que allí en Azerbaiyán presta su servicio Camilo Cienfuegos dice Venezuela en sintonía perfecta camaradas desde Radio Rebelde viva Fidel y viva Chávez Trevor y Odalis Larson feliz año nuevo para ese colectivo desde Canadá gracias por saludarnos y mire quien está aquí ahí está nuestra amiga nuestra siempre quien nos escucha siempre Marisela García buenas tardes Zenaida y Jorge y amigos oyentes de Ventana Rebirte ya desde Cuba le saludo Valeriano dice escuchando desde Jerusalén muchísimas gracias amigo el saludo cálido Pablo Faúndez Valenzuela feliz año viva Cuba muchísimas gracias amigo a propósito de las personas que nos sintonizan más allá de nuestras fronteras el Ministerio de Salud Pública y también las autoridades de nuestro país de forma general han decidido tomar medidas ante el aumento de casos en los últimos días pues el arribo de viajeros internacionales ha generado un incremento de los casos importados de la COVID-19 y de los contactos de estos con otras personas llegando a representar incluso el 71,5% del total de los casos detectados en las últimas semanas asociado en su gran mayoría escuchan bien a ciudadanos cubanos procedentes de países como Estados Unidos de México también de Panamá Haití República Dominicana y las Bahamas entre otros así señaló el Ministerio de Salud Pública Minsap en su sitio oficial una información que fue ampliada este lunes en conferencia de prensa de acuerdo con el doctor Francisco Durán García director nacional de epidemiología del Minsap desde principios del mes de noviembre cuando tuvo lugar la apertura de los aeropuertos internacionales en el país y hasta el pasado 23 de diciembre se han diagnosticado en el territorio nacional 3,782 personas positivas a la COVID-19 de ellos 2,207 o sea el 58,4% corresponden a casos autóctonos es decir cuya transmisión se generó dentro de Cuba dentro de nuestro país mientras que 1,575 el 41,6% se corresponden con casos importados del nuevo coronavirus por tanto se ha decidido tomar medidas la reducción del flujo migratorio influiría de manera directa también en la reducción de los casos importados del virus los casos introducidos en el país o sea aquellos que se infectan a punto de partida de los casos importados como consecuencia de no guardar las correctas medidas higiénico-sanitarias sabemos que cuando llegan las personas están muy deseosas ansiosas por darle ese gran abrazo a la familia luego de varios meses alejados pero precisamente por el bien de la familia debe cumplirse con esa medida restrictiva de alejamiento cumplir con el PCR la conclusión de que dé el negativo para poder darle ese abrazo a la familia y no contagiar a los ciudadanos de aquí creo que son medidas que Cuba está exigiendo en un momento muy complejo para la humanidad con el objetivo de tratar de preservar lo que hasta ahora ha costado tanta batalla en estos largos meses de 2020 son las 12 y 41 minutos momento propicio para volver a Namibia vamos a encontrarnos con otras de nuestras invitadas ahí Ventana Rebelde descubriendo héroes en pequeñas historias la radio y las nuevas tecnologías nos permiten viajar ahora mismo así a la velocidad del sonido hasta Namibia encontrarnos con este país de África Austral al cual estamos ligados por la historia por la lucha y también por la medicina allí se encuentra la doctora Janet Cejas Díaz es camagüeyana auténtica labora en el hospital Manuel Ascunce Domenech y es especialista en otorrinolaringología lo dije bien doctora buenas tardes buenas tardes sí lo dijo perfectamente bueno le iba a solicitar una consulta por Whatsapp a ver si logro contener esta congestión nasal que ya viene desde hace mucho tiempo pero me interesa más más que la consulta saber sobre su labor profesional sé que ha cumplido otras misiones cuénteme cómo es ese proceso desde que la llaman usted a la casa en el centro de trabajo para una misión cuénteme un poco sobre esa primera misión suya sobre esta otra en Namibia cuál ha sido la experiencia bueno cada misión es una experiencia diferente la primera misión la realicé en Haití allí fui como médico general integral y fue en el periodo del 2000 del 2009 al 2011 ya usted sabe cuando le lo seleccionan a uno para cumplir una misión internacionalista pues uno comienza primero con el temor ese de que va a dejar la familia atrás que va a dejar seres queridos que va a dejar amistades pero también va con la disposición y la convicción de enfrentar nuevos retos de superarse como profesional de ayudar a un hermano país que lo está necesitando de personas que no tienen poder adquisitivo y necesitan de una atención médica de calidad como es la atención que brindamos todos los médicos cubanos que nos encontramos porque realmente los que salimos al exterior tenemos la posibilidad de ver que nuestra medicina es una medicina valiosa y que nuestros profesionales están preparados en todos los sentidos y que tienen un alto nivel profesional y una alta preparación la segunda misión pues bueno es acá en Namibia aquí estoy desde el 22 de julio del 2019 pero acá ya estoy como médico especialista en otorrinolaringología y experiencias muchísimas porque aquí muchas de las enfermedades que vemos en Cuba solo la estudiamos por libro porque ya están erradicadas porque hay otra cultura de los pacientes ante las enfermedades y bueno experiencias muchas experiencias muchas que ha podido incorporar a su labor profesional la doctora Yanet Cejas Díaz pero que siente que le ha aportado al pueblo de Namibia que siente que le ha aportado a la medicina de este país la doctora Yanet Cejas a ver es gratificante en el plano profesional ver como los pacientes namibianos solicitan a los médicos cubanos independientemente de que no estoy sola en este país hay médicos especialistas de autorismo de otras naciones y a veces los pacientes llegan dicen yo quiero atenderme con la doctora cubana entonces eso te da la satisfacción de que nuestra medicina si es valiosa y de que los pacientes y las personas de acá pues reconocen la preparación que tenemos en otro sentido también las personas de aquí de Namibia no son muy expresivos a la hora de demostrar afecto y sin embargo cuando ellos ven que el médico cubano está constantemente o sea que no hay cultura de que un ejemplo usted opera un paciente en Cuba están todas las familias reunidas esperando que el médico termine de operar para darle la información de cómo salió su familiar aquí en Namibia no existe esa cultura entonces como nosotros si tenemos esa preparación pues nosotros salimos del salón y buscamos a los familiares y le decimos cómo salió el paciente le vamos dando la explicación detallada de cómo va el tratamiento de cómo va evolucionando su familiar y entonces es increíble ver cómo ellos muestran afecto aunque que no está en su idiosincrasia de demostrar esa o sea expresar esos sentimientos sin embargo con los médicos cubanos si lo hacen es como humanizar un poco más el trabajo lograr una empatía el rapor con esos ciudadanos de allí de Namibia me hablaba doctora me hablaba doctora Yanet de la conjunción o de la confluencia con otros profesionales de Namibia los nativos y otros países cómo se lleva a cabo esa relación no es una relación bonita porque acá intercambiamos conocimiento y siempre o sea nosotros no llegamos aquí a imponer nada pero sí con el paso de los días vamos demostrando todos los conocimientos que tenemos de la formación que tenemos en Google entonces diciendo me gustaría hacerlo de esta forma me gustaría tratarlo de esta forma y ya cuando lleva el tiempo pues ya entonces ya te tienen en cuenta entonces dicen a ver doctora que usted opina es mejor hacerlo así vamos a hacerlo de la forma que usted lo dice y entonces uno los va llevando los va llevando los va guiando al seguimiento y al tratamiento como lo hacemos allá en Cuba para bien de todos de los pacientes y de nosotros los profesionales como la satisfacción de ver el resultado de sanar un paciente de curar un paciente doctora Yanet vamos a hacer una pausa en la conversación en solo minutos vamos a regresar al primer plano de esta radio para seguir nutriéndonos de su experiencia Ventana Rebelde reflejando el quehacer de los colaboradores cubanos de la salud mis amigos se disparan las alarmas desde diferentes partes del mundo tal y como comentábamos justo al inicio de nuestro programa y especialmente Estados Unidos está presentando una situación bien compleja el principal epidemiólogo de esta nación ha emitido algunas advertencias a las últimas horas si Anthony Fauci ha advertido este domingo en una entrevista que el país norteamericano debe prepararse para un incremento de casos de COVID-19 después de la temporada navideña este experto ha declarado que lo peor aún está por llegar y lo alertó dice él que realmente estamos en un punto muy crítico y que prevé que un aumento de los casos y de la presión sobre el sistema sanitario tras la temporada vacacional debido a los viajes y la probable congregación de personas la COVID-19 en Estados Unidos el total de contagios por COVID registrado ya han superado los 19 millones según el recuento de la universidad John Hopkins la nación norteamericana registra 19 millones 93 mil 241 infecciones y 332 mil 866 fallecimientos desde el inicio de la pandemia esto que uno dice así despacito y que son números son cifras pero detrás de esas cifras hay seres humanos y sabemos que este fin de año hay muchas familias que lloran la ausencia de un ser querido y muchos en la mesa del 31 no podrán estar por eso es importante tener en cuenta la alerta que están haciendo desde diferentes lugares del mundo por lo que acontece hoy en materia de la pandemia de la COVID-19 esa es la situación de Estados Unidos vamos nuevamente a Namibia vamos a seguir conociendo de la actuación de nuestros profesionales allí estamos de vuelta en Ventana Rebeldo y conversamos con la doctora Yanet Cejas Díaz es camagüeyana especialista en otorrinolaringología y presta su servicio en Namibia doctora doctora 2020 ha sido un año muy duro y ha sido un año de retos porque ha habido que enfrentarse a una pandemia a una enfermedad desconocida y su especialidad es una especialidad que tiene una diría yo una particular particularidad en medio de esta pandemia del coronavirus como un otorrino se ha enfrentado a la pandemia del coronavirus además en un país que no es el suyo bueno el coronavirus llegó para cambiar para cambiar la dinámica en el país en todos los países que han sufrido la enfermedad la especialidad de otorrinolaringología es una especialidad que está constantemente expuesta es una de las especialidades que está considerada dentro de altos riesgos por la cercanía que tiene con el paciente a la hora de examinarlo pero además de eso también porque trabajamos sobre la vía aérea superior pero nada tomar todas las medidas necesarias cuidarnos mucho usar todos los medios de protección que tenemos acá aquí yo he tenido que realizar los test de COVID a los pacientes que se va a llevar que se va a realizar la cirugía también hemos tenido que hacer tracheotomía a los pacientes con coronavirus porque han tenido una intubación prolongada o consecuencias de después de ¿cómo se llama? de haber sufrido la enfermedad entonces es una experiencia en el plano profesional pues es una experiencia positiva porque adquirimos más conocimiento pero en el plano personal a veces nos deprime porque ver pacientes jóvenes que ya están o sea tienen consecuencias debido al coronavirus o que han fallecido entonces eso nos deprime porque en Cuba no estamos preparados para para perder el paciente eso eso es difícil doctora usted ha sentido miedo si como no si siempre sentimos miedo pero usando todos los medios de protección y haciendo lo que nos toca hacer pues hay que enfrentarlo no nos queda de otra porque hay que poner en alto el nombre de nuestra medicina cubana el nombre de nuestro país y ¿cómo se llama? no no podemos demostrar que tenemos miedo doctora dicen que los médicos cubanos cuando atienden a los pacientes le miran a los ojos pero ahora como yo no puedo mirarle a los ojos pero se estoy escuchando su voz me gustaría que cuando llega ya este final del 2020 una fecha especial para todo el mundo que la doctora Janet Cejas envíe un mensaje no solo para sus amigos para el barrio sino también para la gente del hospital provincial que pudiera estar escuchando ahora nuestra conversación bueno desearles a todos un feliz fin de año esperamos que el 2021 pues nos traiga cosas buenas que se logre la vacuna para para erradicar el coronavirus que sigamos todos trabajando y cumpliendo con nuestro deber en cualquier lugar donde nos encontremos y desearles lo mejor a todos los cubanos mis compañeros de trabajo a mi familia y sobre todo a mi madre que es el el horcón de mi de mi familia a mi hermana Giselle Cejas y a mi sobrina Camila Sevilla Cejas que son parte de 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 mi corazón que son parte de mi corazón y son otro gran apoyo para mi mamá también y otro para mi hija por supuesto Karen Méndez Cejas Bueno doctora Janet yo le agradezco muchísimo por sus palabras para Ventana Rebelde sé que mucha gente la está escuchando ahora solo desearles también el inmenso cariño de la gente de Ventana Rebelde y también un buen augurio para el 2021 a todos el inmenso abrazo y el deseo de que puedan regresar a la patria sanos y salvos muchísimas gracias doctora Janet gracias a ustedes gracias a ustedes muchísimas emociones que hemos vivido durante este 2020 acompañando a nuestros profesionales de la salud esos que se encuentran en la línea roja esos que se encuentran pesquisando por las calles de Namibia por las calles de Venezuela por las calles de Azerbaiyán de tantos países en los que hemos estado durante este 2020 acompañando a nuestros profesionales de la salud para mí ha sido una experiencia profesional grandiosa al lado de esta gran periodista también Senaida Costales la que agradezco haberme dado la posibilidad de entrar en este proyecto Ventana Rebelde también al director Bruno Suárez gracias de corazón a nuestros profesionales de la salud toda la reverencia de nuestros ciudadanos en esta bella isla del Caribe para eso que desde lejos de lejos de casa salvan vidas yo creo que sí para ellos nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento Ventana Rebelde pudo pudo entrar en muchos países cada lunes cada viernes felicitarles agradecerles y sobre todo escucharlos creo que el cuento de las diferentes brigadas Henry Riff de la cooperación cubana de los médicos y también de las enfermeras estuvo presente en nuestro programa que pudo hacer el relato ese relato de salvar vidas que es la esencia humanista de la medicina cubana desde Ventana Rebelde salud prosperidad para el próximo año 2021 nos vamos con las 46 voces somos el mundo we are the world buenas tardes nos vamos con las 46 voces nos vamos con las 46 voces must come together as one there are people dying oh when it's time to lend a hand to life the greatest gift of all la universidad heros you you